Y con la inspiración de siempre, vuelve para ti el canto divino ¡Uyeme! ¡Role Producciones! ¡Huanca, Bamba, Piura! ¡Ay, qué desilusión lo que siento por ti! ¡Ay, qué desilusión lo que siento por ti! Lo que tenía de ti, sin nada me quedé Lo que tenía de ti, sin nada me quedé Grande fue mi dolor, ¡ay, qué desilusión! Grande fue mi dolor, ¡ay, qué desilusión! En quien tanto confié, con otra se me fue En quien tanto confié, con otra se me fue Dan Patti Producciones, pero un innovador como tú Y para sonido super fiesta, pa' caipan, pa' piura Mi familia dejé, solo por tu querer Mi familia dejé, solo por tu querer Ahora solita estoy, con mi desilusión Ahora solita estoy, con mi desilusión De ti me olvidaré, y muy feliz seré De ti me olvidaré, y muy feliz seré Llegará otro amor, que me sepa querer Llegará otro amor, que me sepa querer Que sepa valorar el amor que le di Que sepa valorar el amor que le di Llegará otro amor, que me sepa querer Llegará otro amor, que me sepa querer Que sepa valorar el amor que le di Que sepa valorar el amor que le di ¡Cuántas de sucio! ¡Lo mejor en Guancabamba!